Hijo mío que estás en su seno dormido lo mismo que en un nido Antes que el beso fuerte del sol te sobrecoja y el aire te despierte Antes que mi alegría venga a mirarte, loca, y el pecho de la madre se desnude en tu boca Y tu mirada nueva sin comprender se abra Antes que te acunemos, escucha mi palabra Hijo mío, sé bueno desde el principio y manso Así como tu madre que es el agua en descanso En tu labio sin mancha todavía imprecisa Para bien de mis años tráeme su sonrisa Y en tu faz, derramado, ese santo desvelo de su rostro balado Hijo mío, te quiero de corazón sencillo Tal como el pobrecillo No exumes en tu pecho mi corazón de antaño Retorcido y uraño Que ante el milagro eterno de todo lo que existe Es malo ser indócil y es pecado ser triste Hijo mío, en la tierra que es prieta y polvorosa Aquí y allá tus ojos hallarán una cosa Que por clara y humilde será tu preferida Y con cuya pureza llevarás en la vida Si varón tu pechera y si mujer tu enagua Esta cosa es el agua Hermanos de la misma son la sombra y el viento Y la arena y el fuego y el humo ceniciento Cinco hermanos amigos del bien Para los cuales harás de tu alabanza Cinco partes iguales Más, si a elegir te dieran entre los cinco hermanos Quédate con la arena que suave entre las manos Quédate con la sombra porque a todo se humilla Quédate con el humo solo porque no brilla Hijo mío, no digas abominad Ni digas obedeced No agraves, no niegues, no maldigas Discurre, anima, observa Siempre con la dulzura del agua entre la hierba Y sin seguir a Kempi ni a probar a Tomás Trata de ser sencillo Sencillo y nada más A ver a Tomás A ver a Tomás A ver a Tomás A ver a Tomás Gracias por ver el video